Atrás, uno, izquierda, uno lo tienes tú si quieres Venga, pues uno y uno Voy a subir despacito si le parece para 100 pies Voy subiendo Que está abajo, que está abajo, dice Ah, que está abajo Sí, 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 que está abajo, que está contestando Ah, dile a la... Vale, pues vamos a por él, ¿vale? Conectando Vale, chicos, vale En el agua En el agua Adelante Recibido Adelante, derecha Contacto, recibido Solo derecha Adelante, derecha Adelante